Desde el año dos mil diez, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores, y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada once. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados seguidores del Observatorio del Trabajo, ustedes son los protagonistas de este tiempo. La propuesta para el día de hoy, a partir de las veinte y treinta, vamos a desarrollar la variable del día. Es el turno del ciclo que realizamos todos los terceros jueves de cada mes, con las clases abiertas, repensando el trabajo sobre los riesgos psicosociales en la testigo. A cargo del científico superior del CONICET, el doctor Julio César Nefa, investigador superior del SEIL CONICET, pueden ingresar y conocer el nivel académico de investigaciones que hay para mejorar las producciones y las reflexiones sobre el trabajo a triple www.conicet.gop.ar. A partir de la primera sesión que tenemos, vamos a iniciar con las reflexiones para innovar, que cada semana están a cargo del licenciado Vicente Españolo. Hablamos hoy sobre la resiliencia. También tenemos un pacto de noticias que se encarga de indagar los problemas de los mercados del trabajo, lo repensamos, por el investigador social Jorge Potente. También tenemos la sección de marca personal por Alfredo Vela Zancada, en esta oportunidad nos va a hablar sobre las doce aplicaciones de la marca personal para profesionales. Y tenemos la sesión en esta ocasión, como todos estos terceros jueves de cada mes, del doctor Oscar Silvero, gerente de relaciones institucionales de PAE Global, que los invito que si entran en Facebook o en cualquier red social y ponen PAE Global o PAE Argentina, van a ver ofertas de trabajo temporario, algo que se demanda tanto como para el primer empleo, como en estos momentos donde hay problemas de demanda, pero la demanda del trabajo temporario es muy grande. Y bueno, él nos va a brindar una información sobre la ley de teletrabajo, sobre algunas cuestiones básicas que tienen que ver con el derecho a la desconexión, el uso correcto de la tecnología, los medios tecnológicos, el tema de la flexibilidad horaria, y para fundamentalmente para las personas que deben cuidar a los adultos mayores. Y a partir de 20 y 30, la entrevista del día, a cargo del profesor Julio César Nefa. Ahora nos vamos a escuchar las reflexiones para innovar que nos trae el licenciado Vicente Españulo. La mirada, la escucha, y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españulo. Vicente Españulo, ¿Qué reflexión para innovar tenemos en el día de hoy? Buenas noches escuchas. Gracias Juan. Hoy ponemos foco en la resiliencia. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. Nuestra semilla es la resignificación. Aplicada a los conceptos, podemos comprender contextos a fin de adquirir conductas. ¿Por qué nos focalizamos en la resiliencia? El momento exige aproximarnos a este concepto de especialistas y ahora de moda. A fin de divulgarlo. Por supuesto, con las limitaciones intelectuales, profesionales y de tiempo, que los escuchas sabrán disculpar. Lo ponemos sobre la mesa para que los escuchas inquietos e interesados puedan profundizarlo. Para que le sea útil hoy en el naufragio. Así garantizar que cuando baje el telón de la pandemia, haya más sobrevivientes y fundamentalmente más enteros. Primero para reafirmar la pulsión de la vida. Y segundo, para proceder con las reglas del arte virtuosas y entender que la resiliencia no es una competencia individual. Sí la actitud, sino es una construcción comunitaria que genera oportunidades al sujeto víctimas de traumas. En la resiliencia, el realismo de la esperanza, Marie Paul Pont, ex directora de la Fundación para la Infancia 1992-2000, nos enseña. La resiliencia nos invita a dar valor positivo a nuestra forma de ver al otro. Modificar nuestras prácticas, tal vez observar mejor. Continúa. No se trata de una característica que podamos considerar propia de un individuo, sino más bien es una construcción psíquica que se elabora en el transcurso de nuestra existencia. Los que yo llamo winner selfie, que se miran el ombligo, creen que alcanza con sobrevivir ellos. Cuando caiga el telón de la pandemia, se equivocan. Marie P. del Pont Pont remata. Para desarrollar los determinantes de la resiliencia. Por ejemplo, la aptitud para relacionarse, la iniciativa, la creatividad, un cierto sentido moral. El niño necesita adultos de confianza. En la Argentina, los adultos. ¿Estamos construyendo para los niños una adultez de confianza? That is the question. La respuesta la tienen ustedes. En el seguimiento del concepto de la resiliencia, Stanislav Tomkiewicz dice, el concepto resiliencia nació al comienzo de los años 80, completamente dominados por el concepto inverso, el de la vulnerabilidad. Continúa Tomkiewicz. La resiliencia implica un efecto duradero, un proyecto de vida y remata. Es dinámica, mientras que la vulnerabilidad permanece estática. Aplicando la tecnología humana más antigua y que popularizó Sócrates, la pregunta, los argentinos llegados hasta aquí, ¿somos resilientes? Yo creo que sí. Sí. Solo, que en mi humilde opinión, muy confundidos. Más de una generación estamos en el siglo XXI, donde se resignificó casi todo, hasta de estados nacionales a estados intracomunitarios, etc. Los argentinos todavía seguimos discutiendo conceptos, ideas y modelos del siglo XXI. Y que fueron reconfigurados en la década del 70. Padezco el síntoma de la esperanza compartida, que sin el otro no soy yo. Sugiero lo dicho por el resistidor por excelencia, Sir Winston Churchill, como verán, estoy muy inglés, que decía, nunca, 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 nunca te rindas. Yo agrego, yo Vicente Español lo agrego, convierte en una gesta tu derrota y te respete tu enemigo. Así lo hicieron nuestros héroes en las Malvinas. Y contaré una experiencia personal. En 1982, el presidente de Política Social de la Unión Industrial, el doctor Horacio de las Carreras, me invita a asistir con él a la UIT en una jornada de hierro y el acero. En la reunión previa de los empleadores y de inicio de la asamblea, el doctor Horacio de las Carreras era una institución. De pronto me dice, ahí viene el director de recursos humanos de la Rolls Royce. Miro un señor de dos metros, muy elegante, con mirada amigable, venía hacia nosotros. Yo, joven brioso, reaccioné y le contesté, yo a este no lo saludo, que se vaya, bueno, imagínese dónde. Me voy, dije. Mi jefe de delegación me agarró del brazo, experimentado en lindes diplomáticas, me dice, te quedás y lo saludás. Estamos en Suiza. Ahora, cuando llegó, haciendo un gesto de horror, le dio un abrazo al doctor de las carreras y le dijo, lamento mucho la irracional tragedia de la guerra. Extendió su mano hacia mí. Mi idea de las carreras asintió con la cabeza y se la di. Sin la existencia del otro hubiese hecho el ridículo. Y como estoy muy, pero muy England, citemos a Charles Darwin. No sobrevive la especie más fuerte, ni la más inteligente, sino la que resiste al cambio. Buenas noches. Escuchas. ¿Qué reflexión nos dejó Vicente Españolo? ¿Cuánto para pensar en la forma de adaptarnos a este nuevo tiempo? Pero ahora vamos a ir a escuchar la selección de noticias que nos prepara. Cada semana el investigador social, Jorge Alberto Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. ¿Es el gran momento de las zonas francas? En un interesante artículo del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, cuyo link dejaremos en el portal como es de costumbre, recopilaron declaraciones de expertos en la temática. Por ejemplo, el uruguayo Juan Operti, CEO de Gemistión, que en un webinar organizado por la Oficina Regional Latinoamérica de la World Physio, expresó que un 95% de las cadenas de suministros han tenido al menos una disrupción. Es por eso que hoy aquellos países y zonas geográficas que cuenten con multimodalidad aérea, marítima, fluvial, ferroviaria y vial van a ser muy observados por las empresas internacionales. Si a eso le sumamos que esos países cuentan con zonas francas, se transformarán en un nodo elegible para esta relocalización de empresas que ya no van a apostar a un único lugar para el desarrollo de su cadena global de valor. La variable no será el costo, sino contar con cadenas de suministro, que en el caso de producirse una disrupción internacional como la que sucedió en el primer trimestre de este año por efecto del COVID en China, no interrumpa el flujo de servicios, bienes y productos. La premisa del futuro inmediato va a ser acercar la mercadería al punto de consumo. Recordaron en el artículo además que el candidato de Estados Unidos a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, dijo en diálogo con Reuters que la Casa Blanca está preparando un plan de regreso a las Américas, con un proyecto de inversión entre 30 y 50 mil millones de dólares de inversiones que se han ido a Asia para que se relocalicen en América Latina y que sería un aporte importante para el crecimiento, la generación de empleo y la recuperación económica de toda la región. La nueva normalidad logística, en donde las zonas francas son protagonistas, aseguran que trae nuevas oportunidades de exportar más y mejor, así como también de atraer inversión extranjera directa a la Argentina. El futuro de la industria de la carne. A fines de julio pasado, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, realizó el seminario La Carne Vacuna en la Postpandemia del COVID-19. David Hughes, profesor de Food Marketing de la Real Universidad de Agricultura del Reino Unido, ante la pregunta de cómo evolucionará el mercado luego de esta crisis, dijo, no lo sabemos, nos encanta pensar que es para abajo y luego para arriba rápidamente y que en 2021 volveremos a estar en la normalidad, pero esto es improbable. Entonces debemos tener más de un plan A, debemos tener un plan B o quizás un plan C, dependiendo de cuándo llegue la recuperación. Entre los cambios de hábitos destacó que muchos consumidores optaron por carne de menor valor, como la carne picada, que se instaló la costumbre de cocinar en casa y esto volvió ganadores a supermercados y comercios de cercanía. También creció la compra online, lo que redundó en un aumento de la compra de productos congelados, lo que significa que habrá una disminución acelerada de los mercados tradicionales de productos frescos, en particular Asia. No obstante, aunque exista una recesión global, el panorama del mercado de carne a corto y mediano plazo es mucho más prometedor, ya que el déficit de carne en China como resultado de la peste porcina es importante, agregó el experto británico. Veo el mundo de las proteínas como una especie de paraguas, pero alertó, hay más alimentos proteicos que la carne bajo este gran paraguas, como las proteínas de origen vegetal o los mariscos. Para Hughes, la carne vacuna debe detectar el factor disruptivo masivo a largo plazo y refirió como ejemplo el mercado de pollos en Estados Unidos, con una mejora constante en la porción de mercado por tener atributos de consumo prolongados. Además, el analista señaló que hay otros nuevos jugadores del mercado, las empresas que tienen carne artificial o la carne a base de vegetales, como es el caso del Impossible Foods, que Starbucks anuncia en sándwiches dentro de su menú en Estados Unidos. Por ello indicó que es posible que la carne cultivada con células y la carne a base de vegetales tendrá el 30% del mercado total de las carnes para el año 2040. Barbijos hechos en una pyme de la matanza se exportan al mundo. Científicos argentinos crearon un barbijo con triple capa protectora con activos antibacteriales, bactericidas y antihongos que han despertado el interés internacional. Desarrollado por científicos del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires, UBA, de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAN, con el apoyo de la pyme textil de la matanza COBI-SRL, su fabricación ya comenzó y estiman que se producirán hasta 6 millones de unidades por mes. Cada uno de estos barbijos equivale a 15 barbijos descartables. Hace menos de un mes que comenzó su comercialización y ya están siendo exportados. Gommager, gerente de la empresa textil, contó que en mayo terminamos el desarrollo. Lo hicimos con fondos propios y meses después recibimos el apoyo del Banco Nación. Nosotros hicimos nanotecnología para todos. La demanda es enorme porque no hay nada parecido. Nos están escribiendo de Europa, de América, de todos lados. Es barato y la solución real al problema, agregó el empresario. Las propiedades del producto fueron testeadas por el INTA y el INTI, obteniendo resultados sorprendentes. En un futuro tienen como objetivo el fabricar ropa con la misma tela por sus propiedades antibacteriales y fungicidas. La industria minera como motor de la industria. En la Mesa Nacional, que diseña un proyecto estratégico de desarrollo para los próximos 30 años, no está participando formalmente el gobierno mendocino, pero sí lo hacen representantes privados que promueven la minería en la provincia de Mendoza. Guillermo Pensado, geólogo y miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, CAMEM, e integrante de la Red de Académicos para el Desarrollo de una Minería Sustentable, RAD, dialogó con CNN Radio Mendoza, en donde señaló que, sabemos que el nivel de pobreza venía mal, y con esta pandemia va a empeorar, lo mismo que la situación económica. Entonces, esta mesa en la cual participamos es un buen ejemplo de civilidad y democracia donde participan todos los sectores. Destacó que una de las herramientas que tiene el país por sus características es desarrollar la industria minera. Pensado, argumentó la importancia de una industrialización del cuyo. En Argentina, la industria está en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, pero este interior pegado a la cordillera tiene otras potencialidades. Y subrayó la posibilidad de aquellas industrias que tienen que ir a buscar sus recursos a otros lugares, como la minera cerca de la cordillera o la petrolífera cerca de las cuencas. Significa llevar la industria donde habitualmente no llega la industria. Cuando se instalan, ayudan a un desarrollo económico regional. Sobre el particular, destacó que la minería toma un material sin valor económico, una piedra, y lo transforma en algo que tiene valor, la materia prima mineral. Por ello afirmó que la industria minera se debe pensar como motor de la industria. Sobre el gran obstáculo, la cuestión ambiental, dio como ejemplo los valles productivos de Mendoza, que representan cambios de la vegetación original o la escorrentía. Esas cosas existen. ¿Está mal? No, dijo, porque genera un impacto bueno que es el desarrollo de una industria como la vitivinícola, que es espectacular. En su visión, parte del rechazo lo genera porque la industria minera, cuando llega a las economías regionales, normalmente tradicionales, es disruptiva porque llega con capacidad de desarrollo, de financiamiento del siglo XXI. Y eso genera luchas internas como las que vimos en Mendoza, que a veces tienen que ver más con la disrupción que con cosas concretas. Gracias, investigador social, Jorge Alberto Potente, por estos aportes. Y le quería dar tres noticias rápidos antes de ir a escuchar los aportes de Alfredo Vela Zancada. Este lunes 17, a las 19 horas, arrancamos con una jornada de capacitación organizada por Innovation Experience Israel 2020, donde tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos con Rachel Warner, de CSO de Medellín, Jerusalén, que nos habló sobre la fortaleza del ecosistema emprendedor y cómo llevarlo adelante. Diego Goldstein, director de Movit, que nos habló sobre las aplicaciones inteligentes para ciudades inteligentes y la importancia de los mapas. Tomen atención. También tuvimos la oportunidad de dialogar sobre data mining del jefe de Weissberger, Diego Cohen-Arab, quien nos habló sobre la revolución de los datos. Un gran evento que va a estar colgado en el portal del Observatorio del Trabajo. También el 18 fuimos parte de un evento sobre turismo que organizó el Observatur y nosotros estuvimos en la organización, donde tuvimos la oportunidad de escuchar las políticas del BID, a través de Dora Moscoso, desde Estados Unidos, Nicolás Ferreira, que vamos a tenerlo en el observatorio con su proyecto Free COVID para establecimientos libres de COVID. Rodrigo Lizard, de Estancia Don Silvano, que nos habló sobre la realidad que está pasando el turismo rural. Rodini es una influencer muy importante de Brasil, que nos trajo una experiencia impresionante. Y Leandro Pérez Lerea, de Turismo Cero, con toda su experiencia, junto a Damián Copesé, líder del Observatur. Y nosotros, desde el Observatorio del Trabajo, que empezamos con el Observatur, liderando el Hub de Turismo para desarrollar empresas de alto potencial en la Argentina. Y el profesor Ricardo María Piñeiro Prince nos hace llegar un webinar que van a organizar junto por el CEIRET de las Universidades Sociales de la UBA, coordinado por la vicedecana, la licenciada Ana Catalano, que tuvimos el honor de tenerla aquí en el Observatorio del Trabajo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Buenos Aires, donde organizan un webinar gratuito sobre la desigualdad socioeconómica de las mujeres en el trabajo, retoma la perspectiva de género al hilo de la crisis del COVID. Va a estar a cargo esta sesión de la doctora María Yema Quintero Lima, vicedecana del Grado de Relaciones Laborales y Empleo, y co-directora de la Universidad Carlos III de España, de Madrid. Con esta sesión de noticias damos por culminado esta parte y vamos a escuchar qué nos dice Alfredo Vera Zancada para así, a partir del 30, poder dialogar con la clase 5 del profesor Julio César Nefa. Saludos. En esta ocasión vamos a hablar de 12 aplicaciones que tiene la marca personal para profesionales. Bueno, la primera está relacionada con el talento. Podemos mostrar el talento hacia los demás, el nuestro, pero también podemos atraer talento hacia nuestros proyectos, hacia la empresa en la que prestemos nuestros servicios, hacia nuestra empresa. Hay mucha gente que quiere trabajar con aquellos que tienen buena marca personal. En segundo lugar es el networking. A ver, si tu marca personal es atractiva, es potente, es interesante, habrá mucha gente que quiera hacer networking contigo, con lo cual se van a aumentar las posibilidades de éxito profesional. También tenemos la visibilidad. Al tener que difundir la marca, al utilizar herramientas de comunicación y de marketing para su difusión, digamos, vamos a ser mucho más visibles. La visibilidad hoy en día es crítica para cualquier profesional que quiera tener éxito. También tenemos la empleabilidad. La empleabilidad es la capacidad de una persona, de un profesional, de ser absorbido por el mercado laboral. Un buen trabajo de marca personal nos obligará a mejorar nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestra comunicación, lo que redundará en una mejora de la empleabilidad y la posibilidad de tener trabajo a lo largo de nuestra carrera profesional. También podemos ser un referente. Si nuestra marca personal está bien diseñada, está bien trabajada, podemos convertirnos en un referente de nuestro sector, lo que siempre será muy atractivo para todo tipo de organizaciones. A la hora de emprender, también, tener una buena marca personal es importante. Si tú tienes una buena marca personal, te será más fácil conseguir, digamos, inversores, clientes, proveedores, trabajadores, que si tenemos una marca personal pobre o incipiante. Vender, evidentemente, todo profesional lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer es vender. Lo primero es su propio trabajo, su propio desempeño. Entonces, la marca personal nos va a ayudar a vender. También la reputación. La reputación, a través de la marca personal, nos va a permitir conocerla mucho mejor, corregir aquellas cosas de nuestra reputación que sean más débiles y también nos va a permitir ayudar a mejorar dicha reputación. Aprender es otra de las cosas que podemos hacer con nuestra marca personal. La empleabilidad la tenemos que mejorar, nuestras competencias y habilidades también. Una de las formas de hacerlo es a través del aprendizaje, bien sea formal o informal. También tendremos muchas más oportunidades en épocas de crisis. Una buena marca personal destaca sobre el resto de las marcas o sobre el resto de los profesionales que no han trabajado su marca personal, con lo cual, en épocas de crisis, como la que podemos estar viviendo ahora, nos ayudará a tener muchas más oportunidades. También reforzar a nuestro autoconocimiento. Si recordamos, la primera etapa de un proceso de marca personal es el autoconocimiento. Bueno, pues hacer un buen trabajo nos ayudará a conocernos mejor, a corregir aquellos problemas que podamos tener, a reforzar todas aquellas competencias y habilidades que sean positivas, con lo cual siempre estaremos mejorando. Y, por último, la productividad. Tener una buena estrategia de marca personal nos hará mucho más productivos y, por lo tanto, digamos, haremos un trabajo mejor y en mejores condiciones. Un saludo y nos vemos en próximas píldoras. Gracias, Alfredo Vera Zancada, por estos aportes. Hoy vamos a ir a dialogar con el doctor Oscar Silvero, gerente de Relaciones Institucionales de PAE Global, que nos va a dar un informe, un breve informe, sobre la ley de teletrabajo sancionada por ambas cámaras en la Argentina. Doctor Silvero, tráigame estas novedades para que nuestro público pueda tomar algunas notas y después consultarle nuevamente, si quiere, con un comentario directo con usted. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludo a todos los oyentes del observatorio. Y sí, tenemos novedades legislativas, cosa que es bueno que pase, después de muchas o de un número importante de circulaciones referente al tema COVID y sus consecuencias laborales, tenemos una ley nueva de teletrabajo. Que, si bien, como dijiste vos, se publicó un boletín oficial el 14 de agosto, la entrada en vigencia va a ser recién a partir de los 90 días de que se levante el aislamiento obligatorio, o sea que tenemos un tiempo largo todavía, o indeterminado, mejor dicho, para que entre en real vigencia. Lo importante, como digo, es que haya una ley que se venía pidiendo a gritos porque el trabajo a distancia, el teletrabajo, el home office, no es una práctica, recién ahora en esta situación de pandemia se da el uso más intensivo, pero es una herramienta que debería ser utilizada porque tiene que ver con los cambios modernos en las formas de producción y la forma de relacionamiento. Hoy en otros países se aplica el teletrabajo y tiene características muy positivas. Bueno, esta ley tiene, tenemos poco tiempo, pero tiene muchas cuestiones, obviamente que no es la mejor, pero es una, es mejor tener una y no tener ninguna, que fue legislada justamente para que se aplique después de la pandemia, pero que va a ser las convenciones colectivas la que le van a dar los toquecitos finales. ¿Qué quiere decir esto? Que deja a las convenciones colectivas la regulación específica de cada actividad. No se aplica a todo el mundo, sí hay actividades que pueden ser, se pueden utilizar trabajadores con teletrabajo y otras quizás por el estilo de actividad no lo permita. Es importante porque menciona dos o tres aspectos. Primero, hay un derecho a la desconexión, que eso es importante, que el trabajador cumpla sus horas pactadas y que después tenga derecho perfectamente contemplado en la legislación a que se desconecte y no tenga que estar todo el tiempo al servicio del empleador, sino que tenga su derecho lógico a la desconexión. El segundo tema es que las herramientas y los instrumentos de conexión y de tecnología son aportados por el empleador y tiene que también erogar los gastos que le implique la mayor conexión. Y hay un punto que es importante, que es para las personas que tengan que cuidar a hijos menores de 13 años o discapacitados o adultos mayores, la posibilidad de modificar o flexibilizar su horario de trabajo en función justamente de esta atención. Creo que son tres puntos muy interesantes que si bien, cierto, falta la reglamentación y después el pase por convenciones colectivas para darle forma a cada actividad, creo que es un avance, en lo particular creo que es un avance, como dije anteriormente, es una ley que viene a suplantar algunos vacíos y creo que está bueno que sigamos en esta sintonía de seguir legislando para el futuro las relaciones laborales del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Si quieren lo pueden ubicar en Facebook, Oscar Silvero, para hacerle más consultas. Es un líder referente del mundo del capital humano, así que le agradecemos su participación en los terceros jueves de cada mes en esta sesión que nos ayuda a esclarecer a la comunidad del mundo del trabajo. Gracias, doctor Silvero. Gracias, doctor. Nos vamos a la tanda de radio y luego sí, vamos a dialogar y a escuchar la clase abierta número cinco de estos que nos propusimos, de ocho clases abiertas para repensar el trabajo con el doctor Julio César Nefa. Vamos a tanda de radio. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios mil dos veinte Como lo anunciamos al inicio del programa Hoy tenemos la clase número cinco En el día de hoy el tema va a ser Eje de las emociones y de las relaciones del trabajo A cargo del doctor Julio César Mefa En un ciclo que lo dimos por llamar Repensando el trabajo sobre los riesgos psicosociales en el trabajo Este problema central En la clase primera hablamos sobre los orígenes y la evolución A lo largo de la historia Luego de la división del trabajo y la economía del tiempo La tercera clase fue sobre el estado del arte hasta estos días Lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales Con este tema que lo vamos a desarrollar en profundidad En la clase de hoy Y en la clase cuatro que hablamos de los ejes Y las exigencias en la intensidad del trabajo Y en la clase de hoy Bueno, el doctor Mefa nos va a desarrollar en esta clase abierta Aprovechando este tiempo malo que estamos pasando Estamos pasando mal Pero tenemos que en los grandes, en los momentos peores Tenemos que hacer lo posible para tratar de repensar Para empezar a hacer mejor las cosas Profesor Mefa, muchísimas gracias por acceder a esta propuesta Ya la clase aquí, la clase cinco Bueno, muchísimas gracias Hoy vamos a tratar dos temas importantes Que tienen mucha realidad en estos momentos Pensando básicamente en aquellas que se llaman Trabajadores esenciales Y digamos, voy a hacer mención A la investigación que se hizo en dos clínicas médicas En la ciudad de La Plata Y vamos a hablar por una parte De las exigencias emocionales que tiene el trabajo Y en segundo lugar Sobre las relaciones sociales y de trabajo Bueno, muy rápidamente Las exigencias Todos nosotros en nuestro trabajo Tenemos exigencias de controlar nuestras emociones Que afectan a nuestros sentimientos Porque digamos, tenemos relaciones con los distintos niveles De la empresa, con los colegas, con los clientes Y si esas relaciones pueden ser fuentes de satisfacción O pueden provocar un daño y un sufrimiento En este tema de los exigencias del trabajo emocional El autor más importante es un señor que se llama Oshin Que habla de que nosotros cuando trabajamos Tenemos que administrar un sentimiento Y para eso creamos una exhibición facial y corporal Que es públicamente observable Es decir, que cuando nosotros tenemos emociones Otros nos pueden captar Entonces, a veces que hay trabajos En los cuales tener, controlar las emociones Forma parte misma del trabajo Como pasa en este momento en el área de salud Entonces, hay, digamos Un trabajo que hace la gente En los servicios de salud Que son los trabajos de cuidado Básicamente, es un tema de investigación apasionante Y sobre el cual todos los días aparece un libro nuevo Entonces, el trabajo de cuidado Que es, en inglés, C-A-R Es una dimensión física Donde hay un contacto corporal con pacientes y con familiares Es también una dimensión cognitiva Porque el que cuida a otro Tiene que observar Hacer atención a las situaciones Tiene que hacer atención a los horarios En qué momento suministrar los medicamentos En qué momento darle la comida Y también es una dimensión psíquica Porque hay que controlar sus emociones Y las del paciente En este caso, para transmitirle seguridad Y dar la sensación De tener los conocimientos para cuidarlo Y para curarlo Y no se le puede demostrar el miedo En este caso, a los contagios O infecciones Y hay que expresarle sentimientos amigables Cuando se producen los cuidados Y ser capaz, a veces, de fingir Y de ocultar informaciones Para no dañar a ese paciente Entonces, el trabajo de cuidado Es realmente un trabajo de cuidado Un trabajo emocional Entonces, básicamente La tarea del personal del área de salud Influencia directamente Sobre la calidad de los cuidados Entonces, los trabajos de cuidado Tienen que ser continuos Pero a veces En la organización del trabajo Surgen problemas imprevistos Urgencias Restricciones Debido a horarios específicos Y se debe trabajar de noche Los fines de semana Días feriados Muy temprano en la mañana Y eso complica la vida De familia del trabajador Entonces, hay veces en que La gestión de las fuerzas de trabajo Está influenciada por razones financieras Es decir, que hay veces que Alguien tiene que rotar De una manera acelerada Puede haber un aumento De la carga de trabajo Que no toma en cuenta La vida privada Y a veces Es el caso De la doble jornada Como se llama De las mujeres Que tienen una actividad profesional Además de las tareas familiares Entonces Cuando las condiciones de trabajo Por ejemplo En las clínicas Son difíciles de soportar Se rota el personal Entonces Algunos Prefieren trabajar De manera autónoma Como cuidadores domiciliarios Para sectores de mayores ingresos Y con frecuencia Hay trabajadores Del área de salud Que tienen Además De su empleo En la clínica Una tarea O para poner inyecciones O para hacer masajes O lo que fuera Entonces El problema es que Uno de los problemas Más frecuentes Que tiene el personal De salud Son Los trastornos Músculoesqueléticos Las lumbalgias Los contagios Por los virus Que tienen los pacientes Problemas generados Por el envejecimiento Del personal Entonces Muchas veces La formación profesional No es considerada Y el personal De las clínicas Tiene que estar motivado Para controlar La violencia física Y verbal De los pacientes Y de sus familiares Y también El hostigamiento O el acoso sexual Hay mucha violencia En las clínicas Y en los hospitales Y también Hay cuidado Para controlar Las emociones Un trabajador En el área De comercio Tiene que Autoregular Sus emociones Negativas Y su expresión ¿Cómo va a tratar El cliente? Es decir que Normalmente Siempre En el trabajo Están en juego Nuestras emociones Pero tenemos Que controlarlos Porque no solamente Tenemos que controlar Nuestras emociones Sino también Las emociones De las personas Con las cuales Nosotros trabajamos O a los que estamos Cuidando Entonces El trabajo Emocional Nos pone en relación Con colegas Con clientes Con usuarios E implica Tener que disimular Esconder Controlar Y moldear Las emociones Para controlar Las emociones De los demás Y a veces Y a veces Porque tenemos Relaciones Con el público Con el sufrimiento De los enfermos O de los clientes Y los usuarios Que están atravesados Por problemas También A veces Miedo A sufrir Un accidente De trabajo De trabajo O una enfermedad Profesional De modo que El trabajo Implica Controlar Las emociones Y eso puede Hacerse De una buena manera O puede terminar Haciendo un daño Al propio trabajador Entonces Hay veces Que tenemos Que ocultar Nuestras preocupaciones Por ejemplo Digamos Cuando tenemos Que atender A personas Ansiosas Coléricas Violentas Y no podemos Reaccionar De la misma manera Cuando Por ejemplo Trabajamos Con personas Con nuestros Colegas Y que Tenemos que Digamos Sentimos Compasión Comprensión Pero Tenemos que cuidar La manifestación De nuestras emociones También Hay veces Que hay gente Que tiene Que mentir Para poder Ejecutar El trabajo O porque Tienen miedo A los accidentes De trabajo Y esa posibilidad De tener que mentir Es muy frecuente En muchas actividades Por ejemplo En los Trabajadores De los Call centers O un vendedor De productos Electrónicos Que tiene que De alguna manera No decir Toda la información Sobre ese producto Para que ese cliente Lo compre Pero le está Escondiendo Información De modo que Si nosotros Pensamos También Cada uno En nuestra Vida Nos vamos a dar Cuenta Que estamos Siempre Controlando Las emociones Y que Eso significa Que no somos Auténticos En nuestro Trabajo Entonces Hay acciones Que no se pueden Medir Digamos Pero que Básicamente Siempre Estamos Controlando Nuestras emociones Y cuando Eso se hace De alguna manera Contra nuestra Propia Contra nuestra Propia Voluntad Eso puede Terminar Generando Una enfermedad Y la más frecuente De todas Esa Es lo que Se llama El Good Agotamiento De agotamiento Emocional Es decir Que de tanto Controlar nuestras Emociones Sufrimos Una enfermedad Bueno Otro de los Ejes Como decía El profesor Palermo Recién De estos Riesgos Psicosociales Son Las relaciones Sociales Y de trabajo Es decir Que De esto Que estamos Hablando Es decir Que según Como es La organización Y el contenido Del trabajo Son Las relaciones Sociales Y de trabajo Y los riesgos Que corremos Para nuestra salud Entonces Las relaciones Sociales Son importantes En un colectivo De trabajo Porque Bueno Tenemos relaciones Con los compañeros Con los jefes Con la empresa Con los clientes Cada vez más O Si alguien es docente Con sus educandos Alguien es médico Con los pacientes Bueno Y ese trabajo El clima social Que se genera Dentro de las empresas Es realmente algo Muy pero muy importante Porque se necesita Tener un reconocimiento Por parte de los demás No ser objeto De injusticia Hay que insertarse Como parte Integrante De un colectivo De trabajo Para poder Comunicar Y cooperar Y asociarnos Con otros Para seguir aprendiendo En nuestro trabajo Y también Necesitamos Recibir Por una parte El apoyo social De los compañeros Que nos ayudan Que nos sostienen En el momento De dificultad Y el apoyo técnico De los jefes O de la jerarquía Que nos ayudan Para eso Le pagan un poco más Para ayudarnos A hacer el trabajo Para hacer frente A las dificultades Entonces Es muy importante En este tema El liderazgo Que se ejerce En las empresas Porque ese liderazgo Puede hacer Más agradable O más desagradable El trabajo Cada uno Cada uno Tiene experiencias En sentido positivo Y negativo Es importante Que el trabajador Tenga Dentro de la empresa Un reconocimiento Por su trabajo Y digamos Puede ser Una recompensa monetaria La que recibimos Pero además De la recompensa monetaria Necesitamos tener Un reconocimiento Por el trabajo Que hacemos Y entonces Ahí dentro de la empresa Tiene que haber Una justicia Organizacional Y entonces En esa justicia Organizacional Sí Hay que tener en cuenta El mérito La performance La competencia El esfuerzo Que se hace Pero también Hay que recompensarlo Monetariamente Con el salario Pero también Un reconocimiento Moral Y simbólico Es decir que Hay veces que Si alguien No tiene en su empresa Ese reconocimiento Queda como aislado Y cuando queda aislado Le falta el apoyo social Le falta el apoyo técnico Y eso provoca Sufrimiento Entonces Se necesita En nuestras relaciones Sociales Y de trabajo El reconocimiento De las competencias Una recompensa Económica Y también Sobre todo Cuando hay Una actividad Difícil Que tenemos Que realizar Y cuando no hay Ese apoyo Básicamente Hay perturbaciones Del humor Perturbaciones Del sueño Entonces Contribuye a la salud mental El aumento De las capacidades Que tenemos Para poder Recibir De alguna manera El juicio De nuestros compañeros Sobre la calidad De nuestro trabajo Y el juicio De los superiores Y los jefes Sobre la utilidad De lo que hemos hecho Uno nos aprueba Por la calidad Y el otro Por la utilidad De lo que hemos hecho Son dos formas De recibir un juicio De los demás Y que eso contribuye A nuestra salud mental Entonces Hay también Una Perdón Una justicia relacional Es decir En qué medida Somos trabajados Somos tratados Con dignidad Y con respeto Por parte De los superiores Tiene que haber También Una justicia Informacional Tenemos que tener Ideas Acerca de las funciones Que cumple De empresa Cuál es el futuro Que tenemos ahí Tiene que haber También una justicia Interaccional Es decir Que tiene que haber Una justicia Que relacione La calidad De nuestro trabajo Con el colectivo De trabajo Que se va a beneficiar De nuestra actividad Y también Tiene que haber Una justicia Distributiva Es decir Que en función De nuestro trabajo Tenemos que Tenemos el derecho A una retribución Justa Y a veces Nos comparamos Con otros Digamos Básicamente Es lo que se llama La justicia Organizacional Entonces En las relaciones Sociales Y de trabajo Tenemos problemas Y nuestra salud Está en juego Porque Si en ese colectivo Aumentan las exigencias Y el ritmo De trabajo Y se nos hace Competir con otros Suscitando rivalidad O inquietud Eso de alguna manera Nos genera Un daño Hay a veces Estrategias Defensivas De defensa Que los trabajadores Para preservar La salud Básicamente Tratan De no pensar En los riesgos Con los cuales Están coexistiendo El problema Es que Cuando No queremos Tener conciencia De los riesgos Tanto para nuestro cuerpo Como también Riesgos psíquicos Y mentales Básicamente Eso hace que No tengamos La posibilidad De hablar Sobre ese tema Y básicamente El trabajo No cambia Pero tenemos Pocas posibilidades De poder reflexionar Sobre lo que nos pasa Entonces Puede haber prácticas De trabajo nocivas Por ejemplo Algunos que Tienen tareas Como recolectores De residuos Que tienen que usar Zapatos de seguridad Pesados E incómodos Pero están obligados A correr Para terminar Más temprano Y por eso Sufren dolores En las piernas También En las relaciones Con los superiores Juega un papel importante La salud mental Porque bueno Tenemos que gestionar El estrés Y las emociones Negativas Pero Las malas relaciones Pueden constituir Una fuente De estrés Y pueden ser Estresores Y bueno El problema Es los jefes Y los supervisores ¿Cuál es el estilo De liderazgo Que tienen? Porque ese estilo Puede ser más agradable O más desagradable El trabajo Y lo mismo supiere Cuando hay modelos De liderazgo De tipo autoritario O autocrático Que es muy frecuente En Argentina Es menos frecuente Un liderazgo De tipo participativo O democrático O donde hay Posibilidades de elegar Entonces los líderes Tienen que tratar Con consideración Y respeto A los trabajadores A sus subordinados Brindarles Un apoyo social Y técnico Motivar Estimular Y generar Una relación De influencia Sobre los cuales Un control Muy estricto De los jefes Provoca Sufrimiento Y es indicador De un problema Para la organización Entonces La autoridad Tiene que proponer Una visión clara Del porvenir Del trabajo Y de la empresa Comunicarlo Y la calidad En la relación Sabalarial Va a estar dado Por la estabilidad En el empleo El buen nivel Del salario Y también Las posibilidades De promoción Que tiene el trabajador Porque eso va a contribuir A su bienestar Cuando el trabajador Hace tareas Por debajo De su nivel De competencias Eso también Es fuente De sufrimiento Es decir Cuando alguien Está subestimado O sobreestimado Eso provoca Un daño Para la salud Psíquica Y mental Necesitamos entonces El reconocimiento No solamente La recompensa El reconocimiento De los patrones De los jefes El reconocimiento De los colegas El reconocimiento De los clientes Y los usuarios Que atendemos Eso es fuente De satisfacción Entonces Básicamente Hay veces En que Se está Intraurando Un sistema De gestión Por las competencias Y eso Básicamente Cumple Una función Negativa En mi opinión Porque básicamente Eso hace que La gente Compita Entre sí Que haya Una evaluación Unipersonal No es una evaluación De tipo colectivo Y los trabajadores De alguna manera Cuando hay Este sistema De gestión Por las competencias No tienen El estímulo Porque hay Una Es una evaluación Individual Y el trabajo Es un fenómeno Colectivo De modo que La evaluación Tiene que ser también Tomar en cuenta La situación Colectiva Del trabajador Entonces Nosotros Digamos La justicia Relacional Como habíamos dicho Eso es muy importante Porque refleja El grado De dignidad Y de respeto Con el cual Los superiores Nos tratan Bueno Es importante Que Vemos que En las empresas Puede haber Hostigamiento O acoso moral Como se dice Básicamente Tratan de degradar Las condiciones De trabajo Básicamente Alguien quiere Que una persona Deje de pertenecer A ese colectivo Y eso Se le hace Notar Se lo deja Solo Se habla mal De él En su ausencia Digamos Se le falta El respeto Delante de los demás Y eso es clásico Una actividad De acoso En el trabajo Está también El acoso De tipo sexual Que digamos Normalmente Digamos Hay algunos Compañeros Que pueden acosar A una compañera Y hay Algunos Compañeros Que están Presentes Que son Testigos Mudos Y que no Intervienen Para terminar Con ese Acoso Entonces Estas relaciones Sociales Y de trabajo Básicamente Han demostrado Que cuando Hay Muchos Hostigamientos Que hay Acoso Básicamente Eso termina Provocando Ansiedad Depresión Fatiga crónica Perturbaciones Del sueño Y del humor Y eso de alguna Manera Genera Una baja En la confianza Que tenemos En sí Entonces Tenemos que Mejorar Estas relaciones Sociales Y de trabajo Para no Enfermarnos Relaciones Con los Colegas Relaciones Con los Jefes Relaciones Con la Organización Relaciones Con el Exterior De la Empresa Y tenemos Que cuidar De que no Haya En la Empresa Una Violencia Física Con daños O lesiones En el Cuerpo Pero puede haber También Violencias Verbales Que son Muy frecuentes Sobre todo En las Actividades De Servicio La gente Se insulta Con mucho Con 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 mucha facilidad Hay también Micro Violencias Laborales Es decir Que Comportamientos Contrario A las Buenas Relaciones Sociales El Matrato La Falta De Respeto La Humillación La Descalificación Hay también La violencia Simbólica Cuando Algunos Que tienen Poder Lo ejercen Haciéndole Notar A los Subordinados Que hay Uno que Manda Y otro Que tiene Que Obedecer También Puede Haber Una Discriminación En Función Del Sexo El Género La Raza La Nacionalidad El Color De La Piel Y También Características Físicas O estéticas Que Algunas Personas Que se Ocupan De La Selección De Personal La Toman En Cuenta Entonces Las Relaciones Sociales En El Trabajo Tienen Que Permitir Un Equilibrio Entre El Esfuerzo Que Realiza El Trabajador La Recompensa Monetaria Y También Las Condiciones De Trabajo Porque Eso Va A Tener Un Impacto Muy Fuerte Sobre La Salud Entonces Básicamente Dependen De Estas Relaciones Sociales Y De Trabajo El De Integración Que Una Persona Tiene En El Trabajo Hay Veces En Que Los Trabajadores No Tienen La Posibilidad De Hablar De Todos Estos Problemas Del Control Que Tienen Que Hacer De Sus Emociones Y De Las Dificultades Que En El Trabajo Porque Hay Malas Relaciones Con Los Compañeros Y Con Los Jefes Entonces Es Muy Importante Y Quiero Concluir Diciendo Que Es Importante Para Que El Control De Las Emociones Se Haga Pero No Sea Dañino Sino Beneficioso Y Para Que Las Buenas Relaciones De Trabajo Con Los Jefes Con Los Compañeros Con La Organización Con Los Clientes Con Los Usuarios Tenga Buena Relación Es Importante Que Se Democratice El Trabajo Es Que Se Reconozca Al Trabajador El Derecho A Involucrarse En La Marcha De La Empresa A Disponer De Un Margen De Autonomía Sobre Cómo Hacer Su Trabajo Poder Usar Su Propio Estilo Manajar Los Tiempos Y Recibir La Información Sobre La Marcha De Empresa Y Poder Formular Propuestas Para La Adopción De Decisiones Y Hacer El Seguimiento De Su Ejecución Como Que Estos Dos Ejes Control De Las Emociones Y También Las Relaciones Sociales Y De Trabajo Pueden Jugar Un Papel Muy Importante Sobre Nuestra Salud Normalmente Cuando Estos Dos Problemas Son Maltratados En La Empresa Aparecen Con El Tiempo Problemas De Salud Psíquica Y Mental Pero También Puede Terminar En Un Problema De Tipo Fisiológico Como Puede Ser Un ACV O Puede Ser Un Infarto Entonces A Estos Temas Tenemos Que Darle Mucha Atención Vamos A Continuar En La Próxima Clase Dentro De Un Mes Con Los Otros Ejes De Los Riesgos Psicosociales En El Trabajo Muchísimas Gracias Por Su Atención Muchísimas Gracias Profesor Julio César Nefa Investigador Superior Del CEIL CONICET Puede Ingresar A www.ceiliomedioconicet.gov.ar Y bueno Estuvo Muy preciso Este ciclo Que hablamos De Pensar El Trabajo De Repensar Cómo Se Organizan Los Procesos De Trabajo Y Nos Demostró En Forma Empírica La Importancia Que Tiene No Abordar Con Responsabilidad Y Con Dedicación Los Principales Factores Que Hacen Al Control De Las Emociones Que Empieza Interno Va Lo Organizacional El Tema De Los Valores De La Justicia Que Las Organizaciones Deben Tener Cómo Esto Impacta En la Salud Mental De acuerdo Un 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 Modelo De Liderazgo Pero Antes De Ir A Eso Hay Que Ir A La Base A Todos Estos Factores Para Prevenir Estos Riesgos Y Para Tener Organizaciones Sanas Con Personas Sanas Y Con Comunidades Sanas Nos Vemos En El Próximo Més Con La Clase Sexta Del Profesor Julio César Nefa En Este Escenario Y El Próximo Jueves De 20 A 21 Aquí En Ecomedios En El Observatorio Del Trabajo Nos Volvemos A Encontrar Muchas Gracias A Todos Trabajo 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 Gracias.